Me siento bien emocionada. Yo era punto 3 desde la marca en 2020 para Tokio. Entonces esa marca es bien cerca de mi corazón. Y sí, me siento bien emocionada para Japón, para los mundiales. Y yo voy a continuar mi entrenamiento y enfocarme en lo combinado. Vamos a ver. En verdad no estoy pensando en mucho. Solo competir con las otras personas. Eso es el punto de natación para mí. Y gozar y divertir y competir. Son las palabras más importantes para mí. Entonces en los últimos 50, yo solo estaba pensando en ¡Rá! 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 ¡Dale! 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 ¡Para Puerto Rico! ¡Para Puerto Rico! ¡Dale! ¡Dale! Yo soy listo de descansar, pero tengo otro mañana, tengo dos torsos mañana. Vamos a ser bien duro y sí. Te amo Puerto Rico. Gracias por el apoyo. Siempre es un honor poner la bandera en la más alta. Gracias. 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 Gracias.